Familia feliz, cena de domingo en la noche Las dos hijas, el padre, la mamá, la pequeña de 12 años Todos en silencio, comiendo Y se escucha decir de parte de la pequeña Ya no soy virgen La media cagadita No, 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 dice papá No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué Es que... Ya no soy virgen Y me empieza a mirar a la madre de este huevón ¡Esto es por tu culpa, concha de tu madre! ¿Por qué te andáis vistiendo como baraja, huevona? ¡Ese es el ejemplo que le dais a nuestra hija, concha de tu madre! ¿Qué pasaste, huevona, por eso? Andáis provocando a todos los huevos del vecindario con la teta al aire, concha de tu madre ¡Eso! ¡Así termina la hueá, así termina la hueá! Y mira a la hija mayor Y vos, huevona, maraca ¡Ese es el ejemplo que le dais a tu hermana, huevón! Tenía el sofá para la cagada con ese, huevón Con el novio que tenís, huevón Ese maricón arrepentido, concha de madre Y se levanta la mamá, le tira un plato en la cabeza al papá ¿Qué te pasa, guatón culián? ¡Esa es la forma, a, 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 concha de tu madre! ¡Ah, a, 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 a! ¿Vos creís que nosotros somos hueonas, huevón? Que te gastáis la mitad del sueldo, la mitad del sueldo en puras maracas, concha de madre ¿Vos creís que somos hueonas, huevón? Para eso contrataste en Direction TV, huevón Para andar mirando los pornos y correte a la paja, concha de madre Y la mamá se pone a llorar A ver, hijita Dime, ¿qué pasó? ¿Con quién? Es que ahora no soy virgen, ahora soy pastorcito